Hoy en Forza Inviernas se entrena, además hoy mi kilómetro más rápido. ¡Hey amigos! Bienvenidos otra vez a Forza y Piernas, tu canal de running. Yo soy Luisao y hoy vamos a correr un kilómetro a todo lo que dé las patas. Tenemos retos largos, muy largos y digo, coño, pero si nunca he corrido un kilómetro ahí a tiempo guapo e intentar bajar por ejemplo de 4 el kilómetro o 3.30, no sé, no tengo ni idea de cómo voy a correr ni el tiempo que voy a hacer, porque nunca lo he probado. Lo probé una vez, acordaros, en el reto Kitschok y como salí tan fuerte, vete a mitad del camino y se me fue el tiempo mucho. Así que hoy, aquí, un kilómetro controlando, un kilómetro para correr lo más rápido posible y conseguir marca personal, eh, marca personal que siempre tenemos marca 10K, 5K, 21K, pero oye, coño, y en el kilómetro que tenemos. Vale, entonces, hoy voy a probar e intentar hacer esto y a ver que sale lo mismo peto por el camino, ¿vale? También voy a intentar grabarlo, ya decirme que no se puede correr rápido la cámara, que alguien me grabe, tal, ya lo sé. Estoy yo solo, que voy a hacer, nadie se levantó un domingo a las 7 y media de la mañana, así que estoy aquí. Vale, venga, pues vamos a intentarlo, voy a calentar un poquito, que estoy un poco frío y ahora le damos caña. Venga, seguimos, vamos. Bueno, ahí tenéis GPS OK y vamos a empezar ya, eh. Ya, 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 que sea lo que Dios quiera, espero que no me dé el petardazo. La carretera tiene un kilómetro de larga, más o menos, y aquí le vamos a dar. Así que, vamos a movernos un poquito, empezamos, 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 empezamos. Vale. A ver que sale de todo esto, ya sabe, que al no mover un brazo, pues voy, voy como manco. Vale, tampoco voy a apretar a 10 y media saco, si no, me quedo sin fuerza y al final, me arrastro. Tengo 20 más colación de cámara tira, pero la Reed gritamos, no y ahora deja el bongón tranquila, entonces lo haces y lo tiene libertad. ejemplo, de igual que al fomento, el bongón composto, que sea el bongón en la caja, ¿vale?, cambio de mano, aumento de frecuencia barriaca, aumento de frecuencia respiratoria. ya voy notando como las piernas se van escogiendo en la presión se van sobrecargando y yo respirando a ver más rápido venga, vamos lo más tenemos aquí un poco de piecitos va, 500 metros 500 metros corto que me hago no, corto, no corto va bicicleta ahora si no he doyado quedan 500 metros va la estatua, la estatua me gusta que lo diga 300 metros vaya tela marinera marinera vamos vamos 200 vamos 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 Dios un poco de subida ahora Dios, respeto respeto bien vamos 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 no voy a nada aguantarlo 40 metros fuck the mother joder el principio es muy bien pero después es puro escombro joder tengo que decir a alguien que me agrabe esto no es formal bueno no está mal según lo he visto el pulsómetro 3.48 3.48 3.48 objetivo conseguido habría que verlo sin cámara kilómetro sin cámara yo creo que podría estar entre los 3 por viajo 3.48 8 segundos si se te van bueno hasta más un muerto y medio a medias bueno pues aquí hasta aquí el kilómetro cuidaros todavía que voy a ir a otro sitio ahora que os va a gustar seguramente si puedo recuperarme claro vamos bueno buenos días a todos otra vez después del kilómetro ya me he recuperado me ha costado después he venido aquí al palmeral de Santiago de Zaraichi mirad que bonito lo he traído al palmeral de aquí lo tengo cerquita de casa a 2-3 kilómetros y de vez en cuando pues me gusta venirme para acá y relajarme un ratito porque hoy no voy a entrenar mucho debido a que tengo un dolor extraño en el pie justo debajo del dedo gordo a ver espérate os lo voy a enseñar justo debajo aquí en esta zona a ver si alguien aquí en esta zona a ver si alguien me puede decir que es eso porque tengo un dolor ahí como si tuviera como una piedra metida ahí no sé si es un callo o algo por el estilo o sea hay por aquí algún podólogo que me diga algo porque es un dolor que tengo ahí estoy poniendo hielo y tal parece que se va pero viene otra vez y no sé entonces hoy entrenamiento corto vale para descansar cuando el cuerpo te dice tienes algún dolor hay que descansarlo eso eso es sagrado vale entonces pues bueno esta semana voy a hacer unos 5-6 kilómetros tranquilamente he salido a darlo todo por eso en el kilómetro un kilómetro a fuego y la verdad es que me ha salido un tiempo que se puede mejorar el 3.48 está bien pero yo creo que puedo mejorar ahí mi 8 segundos incluso me puedo ir por debajo de 3.40 si lo hiciera sin cámara vale a ver si lo que pasa es que no tiene tanta tanta vistosidad si lo hago así de golpe apago la cámara y tal pues no hay vídeo así que yo que sé a lo mejor otro día lo hago dentro de otro entrenamiento me pego la paliza con la cámara cortada y después ya os explico como ha ido pues nada hoy ha sido este vídeo desde aquí desde el Palmeral me voy a despedir ya que se me hace tarde aunque es muy temprano pero hoy tengo un montonazo de cosas que hacer así que bye bye ya sabéis suscribíos que es gratuito darme ese like dejar los comentarios a este kilómetro y si sabéis también el dolor ese que me ha dado ahí os ha pasado o cualquier cosa pues me lo decís también y así veo a ver si puedo curarlo vale pues nada un abrazo muy fuerte yo me voy que esto se está poniendo calentito que ya empieza a pegar el sol mira, mira, mira mira, mira donde vive el sol Murcia me voy sin la cámara colega sin la cámara chau 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 ¡Gracias!